Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar más de política. Fue un fin de semana muy movido. El viernes, después del acto por los 100 años de YPF, un acto que dio mucho contenido político por el discurso principalmente de Cristina Fernández y también por el discurso del presidente Alberto Fernández, en vez de generar un clima de acercamiento en el oficialismo, terminó detonando una nueva crisis que derivó en la salida de Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, un hombre cercano al presidente desde los primeros tiempos del proyecto de Alberto Fernández y un capítulo que termina generándole al presidente un nuevo costo político. Se anunció la llegada de Daniel Scioli como reemplazante de Culfas. Vamos a analizar toda esta situación y también vamos a hablar de otro tema que se está analizando en el Congreso que es la boleta única. Para eso estamos en comunicación con Facundo Cruz, politólogo que nos atiende gentilmente. ¿Qué tal, Facundo? Buen mediodía. Muy bueno, un mediodía y muchísimas gracias por el contacto. Un placer conversar después de un buen tiempo, así que no hablábamos. Así es. Bueno, Facundo, queríamos hablar con vos de boleta única, pero parece de otro planeta hoy hablar de... ¿No? Con lo que ha pasado durante el fin de semana. Bueno, ¿cómo viste esta crisis, lo que generó el acto de YPF en Tecnópolis? Y bueno, ¿un presidente más debilitado, Facundo, hoy? Bueno, eso creo que es la gran incógnita, la gran interrogante que tenemos todos los que seguimos un poco la política nacional en Argentina. Yo no solo te agregaría que... Perdón, voy a corregir un poco la idea que iba a decir. No sé si diría que Alberto queda más debilitado después de esta situación. Creo que ya llegamos a un punto del funcionamiento de la coalición de gobierno y del ejercicio de liderazgo de Alberto Fernández, en donde los niveles de apoyo, rechazo hacia su figura y a la gestión gubernamental ya no se estarían moviendo mucho, porque me parece que ha llegado a un punto en donde todo va a quedarse como está, respecto a la valoración que se tiene de Alberto y de la gestión. Podemos decirlo de otra forma, en donde es muy difícil que se siga cayendo más hondo todavía. Si uno ve los números, el nivel de desaprobación ya muestran puntos de no retorno. Hay una encuesta muy interesante que saca Subán Córdoba, donde muestra que el nivel de rechazo a la gestión ya llega a dos de cada tres encuestados. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, los presidentes por lo general no tienden a caer tanto más, salvo que ocurra una crisis mucho más grave, donde siga hundiéndose, pero son niveles en donde ya es el último subsuelo al que se puede llegar. Por eso no sé si hablaría de que ahí queda más debilitado todavía la figura, sino que en realidad la reacción creo que muestra las dificultades del peronismo para fusionar como coalición de gobierno. Habla más de la coalición que del propio liderazgo de Alberto. Exactamente. Sí, porque de hecho, si uno se lo pone a pensar, bueno, solo está el posible ingreso de Daniel Soli como ministro de Producción, sino también la confirmación de que Agustín Rossi va a asumir a cargo de la Agencia Federal de Investigación, no de la ex-IDE. Entonces, ahí lo que se está viendo es que los espacios de poder que se reparten entre los actores que forman parte de la coalición, no se estaría tocando ese criterio, no cambia, porque si Oli entraría como alguien cercano o dentro del espacio albertista, lo mismo pasaría con Agustín Rossi, sobre todo en virtud de la disputa que hubo el año pasado en Santa Fe, donde Cristina Fernández de Kirchner jugó con su rival en la primaria que se dio en el peronismo en esa provincia. Entonces, ahí Agustín Rossi queda como más cercano a Alberto, a pesar de haber sido un dirigente muy importante del kirchnerismo en los 12 años que el kirchnerismo gobernó y lideró la coalición peronista. Entonces, como no se está cambiando ese criterio, ahí me da la sensación de que, bueno, no está afectando mucho al rol que tiene cada uno en la coalición, pero sí que es un punto de cómo están funcionando las dificultades que tiene el peronismo para funcionar como una coalición de gobierno. Puede haber dos escenarios a grandes rasgos, Facundo, que hayan precipitado a partir del episodio Culfas. Por un lado, que sea una señal para buscar la unidad, que el presidente haya dicho, bueno, entrego a Culfas para generar un mejor clima y afianzar lo que había venido haciendo en los días anteriores, o se intensifica la disputa porque el kirchnerismo puede llegar a ir ahora por Martín Guzmán. ¿Cómo estás viendo estos escenarios, las posibilidades de estos dos escenarios? Bueno, hoy en día me parece que Martín Guzmán funciona como el garante de la implementación del acuerdo con el FMI. Eso ya lo ha expresado el organismo internacional, diciendo que la implementación del plan va a ser gracias a que Martín Guzmán está sentado en el Ministerio de Economía. Entonces, ahí me cuesta ver, por lo menos salvo que el FMI diga, bueno, el plan está fracasando, no lo podemos implementar, hay que redefinir todo, o el plan o el acuerdo se cae, hay que hacer uno más, salvo que lleguemos a esa situación, no veo a Martín Guzmán saliendo del Ministerio de Economía. Sí, como bien decías recién, la salida de Culfas es un poco en virtud de las tensiones que se están dando dentro de la coalición de gobierno, pero al mismo tiempo porque al peronismo le está costando mucho implementar medidas económicas que satisfagan las demandas y necesidades de la sociedad. Hoy en día la ciudadanía está muy molesta con el gobierno porque duele y pesa en el bolsillo, tanto a principio como a fin de mes, e incluso también en el medio. Entonces, en ese escenario, la presión por cambiar el rumbo de la economía tiene que ver, o está atrás un poco de estas presiones y de estas movidas, y la salida de Culfas creo que se inscribe en ese sentido. Si bien no es un ministro cuya cartera estaba directamente asociada a la inflación, podríamos decirlo, sino que uno tiende a asociar más la inflación con el ministro de Economía, Culfas era parte de ese equipo económico y sobre todo atiende y se encargaba de la relación con quienes tienen la responsabilidad de promover de bienes y servicios a la ciudadanía argentina. Entonces, si el problema de la economía argentina, yo esto sin ser economista y sin conocer muchos detalles, sino un poco lo que uno va aprendiendo y tocando de oído, pero si el problema de la economía argentina hoy viene justamente por la tensión entre la producción y la generación de actividad y la generación de bienes y servicios y la posterior distribución, entonces Culfas sería un poco una de las caras responsables de ese circuito que claramente está encontrando dificultades hoy en día. Facundo, por otro lado, está también Juntos por el Cambio, ¿no? La oposición que ha tenido un capítulo ayer mismo en medio de la crisis del oficialismo tuvo su propia crisis, su propia manifestación de desacuerdos con la carta de Gerardo Morales a Macri. ¿Cómo ves en ese sentido también cierto clima de ebullición en Juntos por el Cambio? Bueno, creo que ambas coaliciones están, no sé si satisfechas, pero sí tranquilas sabiendo que los problemas internos de uno también se replican en el rival, ¿no? Creo que es uno de los pocos factores aglutinantes que mantiene juntos tanto la coalición peronista como la coalición cambiemita. Saber que el rival está teniendo los mismos problemas y las mismas tensiones, entonces por las dudas quedémonos juntos porque de esa manera o nos podemos quedar sentados en la Casa Rosada o podemos llegar a entrar en caso de algún cambio. Juntos por el Cambio tiene un valor hoy en día que es en la historia argentina, pero también latinoamericana, es una de las pocas coaliciones que una vez perdido el gobierno se mantiene unida. No solo se ha mantido unida, sino que se ha ampliado. Hay algunos partidos distritales y provinciales que han estado ubicados más a la derecha que han ingresado dentro de Juntos por el Cambio. Esto es poco común en la política argentina. Entonces eso es un valor para Juntos por el Cambio porque ha continuado funcionando como una coalición. Lo que ocurre es que este valor al mismo tiempo tiene un contrapunto que es más bien negativo, que es la necesidad de contar con un liderazgo nacional. En su momento, un proceso de legitimación del liderazgo nacional a partir de la concurrencia a elecciones internas de distintas candidaturas y siendo Mauricio Macri el que gana la primaria del 2015, se asume como el líder dentro de Juntos por el Cambio y después al sentarse en el sillón de Río de Abia se termina de consumar ese proceso. Ahora, perdida la elección presidencial, en gran parte por seguir una estrategia política y electoral que fue definida desde la presidencia, eso lleva a todo proceso, a toda coalición también a redefinir sus liderazgos internos. Y esto es algo que es lo que le está costando a Juntos por el Cambio en los últimos años. Se mantiene unida como coalición, pero hoy en día es una coalición horizontal y tan horizontal tal vez como está funcionando el frente de todos. Entonces, de ahí es donde empiezan a aparecer en esa horizontalidad distintos criterios, distintas estrategias, distintos intereses, hasta tanto haya un proceso en el cual se asuma o se consolide un liderazgo nacional. Pero para eso tiene que llegar a haber un proceso electoral que consume eso. Las elecciones del año pasado no dirimieron quién lidera la coalición, porque mientras Horacio Rodríguez Larreta le ganó a la UCR en la provincia de Buenos Aires, sus candidatos perdieron en Santa Fe y perdieron en Córdoba e incluso en las provincias de Jujuy y de Corrientes no tuvieron mucho para tallar en la definición de candidaturas. Con lo cual ahí la situación quedó bastante empatada. Por eso esta horizontalidad lleva a este empate que al mismo tiempo lleva a que todos estén unidos. Por eso también estamos en un escenario o de transición y de imprevisibilidad dado que todo se está quedando como está de esta manera, pero en ningún momento se define. Y la política argentina está acostumbrada a que haya liderazgos definidos. Pero bueno, también es una dinámica a la que Argentina, los ciudadanos y la política tienen que acostumbrarse. Facundo, quiero hacerte la última pregunta con respecto a la boleta única, que aquí en Córdoba se usa desde 2011, se está analizando a nivel nacional. Expusiste vos los pros y los contras. Para la gente, ¿sería bueno que se aplique la boleta única, la boleta de papel a nivel nacional? Bueno, esa creo que es la gran pregunta que tenemos todos. Y yo hoy en día no tengo una respuesta clara por una cuestión, es que en Argentina es fácil crear partidos políticos. La ley establece requisitos muy bajos, muy laxos para la creación de partidos políticos. Perdón por la aparición de un breve asistente en la nota. Como decía, es fácil crear partidos políticos en Argentina hoy. Y a los partidos le estamos diciendo que es fácil crearse, le estamos pidiendo que generen sus internas a través de la ley de primarias, y también le vamos a estar pidiendo que todo eso entre dentro de una misma boleta. Eso puede llevar a que en algún momento la dinámica política en Argentina cambie y genere a partir de nuevos incentivos una forma de competir distinta a la que estamos acostumbrados en los últimos 10, 20 años, diría. Hoy Argentina compite en alianzas, compite en coaliciones, y eso tiende a comprimir la cantidad de listas y de boletas que vemos en el cuarto oscuro. Si implementamos la boleta única y dada esta facilidad que hay para crear partidos políticos, mi intuición es que esa boleta cada vez va a ser más grande, cada vez va a tener más cantidad de partidos, y puede llegar a ser confuso a la hora de emitir el voto. Entonces, yo si iría a la discusión de la boleta única a nivel nacional, iría a discutir también no solo la ley orgánica de partidos políticos, sino la ley de financiamiento. Creo que si cambiamos una sola parte de la ingeniería electoral, una sola parte de ese motor, entonces el motor puede llegar a trabarse y a dejar de funcionar de manera correctamente como está funcionando hoy en día. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Un gusto, como siempre. A ustedes, un placer como siempre, un gran abrazo y cuídense mucho. Gracias, Facundo. Facundo Cruz, politólogo, ayudándonos a entender lo que está pasando a nivel nacional, principalmente después de lo que ocurrió el viernes, en el acto por los 100 años de YPF, y lo que se fue precipitando como una crisis política que se generó, se detonó y se expresó durante el fin de semana y que va a tener sus consecuencias a partir de ahora. Hoy, el presidente de la nación tiene previsto presentar públicamente, junto a Martín Guzmán, ahí hay una puesta en escena importante para darle el apoyo al ministro de Economía, el proyecto de renta inesperada que tanta polémica generó, bueno, el gobierno, después de tenerlo planchado algunas semanas, lo está reflotando.